hola qué tal bienvenido a un nuevo vídeo en esta ocasión voy a mostrarles una pantalla que me acaba de llegar una pantalla el y ahí lo dice lcd servicio módulo una pantalla acabada de llegar desde la fábrica de la pantalla los modelos nuevos el 2017 diciembre 2017 estamos el 2018 por lo que se están vendiendo son los del 2017 verdad aquí voy a mostrarle cómo viene en la pantalla de la caja vamos a ver cómo viene ahí va ahí va ahí va ahí va y mis amigos colegas técnicos aquí está una demostración cómo viene la pantalla nueva directamente del gis fíjense que la pantalla nueva vienen con todo y led con todo y marco fíjense vamos a sacarla de la funda y vamos a este lado qué hermoso vamos a ver cómo se la sacamos de teléfono ok miren la parte trasera verdad esta es la parte trasera de la pantalla y ahí no nada la termine de realizar mal verdad mirenla ahí hay que pantalla nuevecita entonces vamos yo voy a proceder a instalarla este vídeo es simplemente para enseñarles cómo ven la pantalla nueva viene bien con el marco todo y led completo ahí están los el conector de led entonces ahí solamente se le instala la tarjeta la digital y en este lado se le instala la fuente de alimentación pues nada este yo voy a proceder a montarlas pero no voy a hacer el vídeo montando la tarjeta la pantalla simplemente para enseñarles cómo viene y cómo vienen nuevas desde la fábrica desde el G bien mirenla ahí ustedes saben cuando pidan una pantalla en el G así que viene viene completa pantalla nuevecita eh da gusto montarla así en una pantalla así a ese nivel bueno ya ustedes saben yo voy a hacer este pequeño vídeo hasta aquí no olviden darle like para ayudar al canal bye bye